En un mundo en el que constantemente se pone a prueba nuestra propia integridad y nuestro propio lado oscuro, ¿qué determina la justicia? Bienvenidos una vez más al Auto de la Ruta del Geek, les saluda Jorge y hoy vamos a hablar de Anatomía de una Caída. Es una producción francesa que curiosamente hablan bastante inglés, que está dirigida por Justine Triad. Tiene las actuaciones de Sandra Huller como la escritora Sandra Boy. Es una película interesante, actualmente está nominada a múltiples premios, se ha ganado bastantes. La película inicia con Sandra, que es una escritora que está de vacaciones con su hijo Daniel y la vida de ambos cambia. De por sí ya tenía una vida complicada debido a la ceguera de Daniel, pero las cosas se complican cuando descubren el cadáver de Samuel. El papá de Daniel, el esposo de Sandra, aparentemente se cayó del balcón de la casa donde estaban pasando las vacaciones. Gran parte de la película es el proceso legal para determinar si lo que ocurrió fue un accidente, un homicidio o un suicidio. Lo cual pone a prueba el frágil matrimonio de Sandra y Samuel y al mismo tiempo la relación de Sandra con Daniel. A pesar de que Daniel es ciego, esta situación termina expuesto a cosas que ningún niño debería estar expuesto. Como mencioné, la historia no se trata de quién es el culpable, es una sátira de cómo funciona el sistema legal y qué es lo que determina la culpabilidad de una persona. Expone cómo una familia expuesta ante el microscopio, no solo una familia. Esto pasa en cualquier situación de cualquier persona, cuando estamos aplicando para un trabajo, cuando queremos solicitar un préstamo de banco. Cómo nuestras vidas son expuestas bajo los estatutos legales y cómo cuando queremos obtener algo. O en el caso de Sandra, cuando quiere exponer que ella es inocente y que no tiene nada que ver con el cadáver de su esposo. Y cómo durante el juicio van saliendo secretos del matrimonio y cómo esta pareja realmente era bien frágil. Gran parte de la película también al inicio es la misma investigación. Cómo se va reuniendo la evidencia. Y cómo es una corte europea, vemos a los abogados y a los jueces utilizando estas túnicas. Algo que también ayuda a la película a que sea bien disfrutable es la relación que hay entre Sandra y el amigo de la familia que es un abogado. Y cómo él también trata de darles la mano, trata de insinuar que hay algo más. La película está bien filmada, tiene una buena geografía, muy buenas y poderosas actuaciones. Muy similar a Marriage Story que realmente es la caída de este matrimonio. Es toda una exploración de acciones, consecuencias. Hasta donde llegarían tanto Sandra y Daniel para salir ya de todo este circo que se convirtió en sus vidas. Que es una producción francesa, como el personaje de Sandra es de Alemania. El idioma que más se habla en las películas ingleses. De hecho, es curioso porque como el juicio se está llevando en Francia, entonces el otro idioma en el que hablan durante casi toda la película es francesa. No hay más nada que agregar. Esto es una película bien impactante, bien poderosa, totalmente recomendable. Posiblemente gane el Oscar, posiblemente esté nominada y se merece la nominación. Anatomía de una caída. Gracias por acompañarnos en este video de la Ruta del Geek. Nos vemos en la próxima. Dale like y subscribe.